Buenos días a todos los demás y a todos los demás y pues muchas gracias por haber invitado y a ustedes muchas gracias también por haber favorecido el retraso de que ustedes formaron parte de donde yo estuviera con ustedes ahí en el circuito a mis obras y doy las gracias y para que uno abraza a los mujeres y para esto les voy a tratar un poco sobre mis principios los que ellos también pues esta ocasión ya va a traer uno desde Chica y eso me pasó a mí en la cuarto de la finalidad mis compañeras me ayudaban porque quería que les gustara pues quería que les gustara las muñecas y a mí me gustaba vestirlas, llevarlas a la playa, llevarlas por el mercado, incluso las alas, pues tecales, los regalos y las no mis compañeras los regalos y 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 ya posteriormente fui y así continuamos de ya pasar a otro nivel de hacer dibujos más avanzados y pues en la secundaria dice abogos, también el arquílico, pero veía también que mi mamá que lo usaba porque era poeta y también pintaba y también hacía sus dibujos y tengo una tía porque la verdad que tiene un lugar en su casa, que es el ritual del palombrador, les invito a que vayan algún día, pero no porque va de la pena, es único y pues ella logramos mudar de su casa, pues posteriormente ya yo haciendo dibujos y todo pasear la frente, yo haciendo dibujos con mi vida, pero pues mis compañeros ya fue cuando después de estudié, trabajé, pues mi esposo me dijo ya quiero que tuviese, que tuviese, que tuviese, que tuviese mi carrera, lo que tuviese que hacer y pues yo ya volví a hacerle más, no sabía a él que yo iba a desarrollar un potencial más a lo que, en el sentido de que iba yo a empezar a pintar, pues aparte de lo que, de todo lo que había dejado estar atrás de ellos y pues muchos pensaban que el palombrador es una serie de cosas que vemos que ocurren a uno o a uno o a uno pues yo, ahí para discutir mis lecturas, este, ingresé a la llave de arte y plásticas y ahí me desarrollé, él me enseñó lo que yo ya sabía, pero ahora más formal y ese tipo de la fortuna, pues el maestro yo me enseñó lo que fue, él me enseñó lo que ellos me enseñó, yo me enseñó lo que yo tengo que hacer y ahí yo aprendí a ser ceramista, a hacer escultura en completo armado, escultura y unidades y maestros De eso, yo, de repente, yo, de repente, de sumando, de proyectos sumando, en especial, ya no solas, creé, me baso en el costumbrismo, porque aquí las sonidas de raza internacional, y también, pues, y, por ahí, cuando tienen gente en España, en Francia, en este estado, en Francia, en Francia, en Francia, en Francia, en Francia, en Francia, pero a mí, pues, lo que más me ha traído, me ha traído, me siento muy orgullosa, y sigo desarrollando ese sentido de la vestimenta, de las costumbras, todo eso me da muchísimo ganancia, y esta parte de los que me dedico. Ahí, ustedes pueden ver el retenero de Producción 3, está, me ha tomado toda mi obra, y estos tres cuadros de mi amigo, pues, yo, los siguieron, el comité organizador, y cuerpo moroso. Y, pues, que, sí, bueno, pues, aquí está, la malla, aquí, izquierda, está la, 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 la carrera. Y, es un, es un, es un esquizaje, o sea, refleja el esquizaje de la raza personal, que nos lleva en esta carta, y, yo, ahí, da uno, así, una, un juego de unas sombras, y, lo que más realmente, pues, tal parece que fuera reales. Y, pues, ese cuadro está colocado en la vuelta, y, pues, en los podemos verlos. Bueno, es de verlo y es una mujer muy clara y un poco erótica porque yo también lo nací, nosotros acá no se le ve nada, pero yo le quito sus senos como si fuera. Bueno, pues es un poco de lo que yo le doy. Entonces, ¿qué es? Se está hablando de cómo su derecha está hablando de flor y sol, el habitamiento, algo, la imaginación, igual que ustedes, y les insignalizo un poco lo que hay en esta región. Están cargándonos para el horizonte, coqueta y de abajo es un paisaje que hay aquí en la región que se llama Lomita del Vierro o Lomita del Vierro. Entonces, a lo lejos se ve hasta un lomito, un poco adicto que va, como nos dicen aquí, la lomita, allá está la lomita. Y es, pues, es la única cosa de retornar su perrito y, pues, ella ya dentro de acá se conocibe mucho de la flor de sol, que se hace especializado, se hace especializado, se hace especializado. Y es, pues, la lomita, se hace especializado, se hace especializado, se hace especializado, se hace especializado. Gracias. 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 Gracias.